Hoy les traigo una creepypasta sobre Polibius, sin más que decir comencemos, te contamos cual fue la leyenda oscura de Polibius, el arca de maldito que hace un cameo en Loki 105, quizás los lectores más jóvenes no hayan oído hablar nunca de Polibius, pero puede que los más veteranos conozcan alguna leyenda urbana o historia acerca de este polémico juego. Pero, ¿cuál es el origen de este videojuego y qué misterios se esconden tras él? Viajemos en el tiempo. Año 1981. Todavía no existen la Game Boy, la Master System o, ni mucho menos, la PlayStation. En la tecnología punta se situaba Atari, y para los más privilegiados, es decir, los niños de las películas estadounidenses. Todo esto en la edad de oro de los salones recreativos. Polibius era uno de estos juegos recreativos. Supuestamente, se introdujeron 7 máquinas en varios locales de Portland, Oregon. El juego rápidamente consiguió bastante popularidad por el formato que presentaba. Consistía en manejar un caza espacial, cuyo objetivo era atacar una nave nodriza, de la que salían otras aeronaves que se enfrentaban a la nuestra. La novedad era que nuestra nave no se movía, ya que permanecía continuamente a la derecha de la pantalla y, al girar, lo que se movía era la nave nodriza, como si estuviésemos rotando alrededor de ella. Todo un despliegue de efectos especiales para la época. Muchos de los jugadores comenzaron a quejarse de depresión, pérdidas de memoria, terrores nocturnos, etc. A la larga no recordaban bien en qué consistía el juego. Los que jugaron habitualmente reconocen que iban sintiendo gradualmente cierto odio hacia la máquina, pero luego ese odio se desvanecía y les atacaba una gran adicción y deseos de volver a jugar. Todo terminó cuando, aparentemente, poco tiempo después un muchacho falleció de un ataque epiléptico mientras jugaba. Al siguiente día aparecieron hombres de negro que retiraron las máquinas de la ciudad, y no se volvió a saber nada de ellas estos son los detalles grosso modo, pero esta historia tiene muchos más complementos que la convierten en todo un expediente décimo. Recrear el videojuego fue el primer problema con el que se encontraron los que quisieron reconstruir los hechos ya que, como se comentaba con anterioridad, los jugadores olvidaban poco a poco en qué consistía el videojuego. De ahí que no se pudiese obtener mucha información, algo muy útil a la hora de crear una leyenda urbana, pues evita tener que dar datos concretos. Lo que sí recuerdan es que, en algunas salas recreativas, había hombres trajeados a cierta distancia de las máquinas, que tomaban notas y, a veces, se acercaban al aparato y la manipulaban. En una ocasión, tras una de estas manipulaciones de la máquina por los hombres de negro, un grupo de chicos se acercó y se dio cuenta de que habían dejado abierto un panel de control en la pantalla. En él se podían leer varias funciones que podían regularse. Amnesia, terrores nocturnos, alucinaciones auditivas, índice de suicidio, bueno amigos espero que les haya gustado, denle like y comparte y suscribanse, nos vemos, adiós.